gente bienvenido un nuevo vídeo en el canal en este caso vamos a reaccionar ultra instinto activado del canal de mods rap se lo voy a dejar en la descripción así que nada gente como siempre le digo antes de empezar suscribanse al canal activan la campanita para saber cuándo y de nuevo y nada sigan mis redes sociales y sin más vuelta empecemos 2 1 en el super tp en el luz que te crees tengo amigo este es un minutazo más odio que el puto jesús al efe dentro de luke cp tengo actitud voy a flupe en el club ht supe hacer que el flow se viese vestir como vintiase y al fin renacer yo si me tuve que siempre joder no me retire me quedé pa joder a toda la gente que no podía haber un puto nivel que si era de rap y ahora el gas que le va a joder joder su plano al final descender en cualquier caso te voy a moler yo avanzo tú vas a retroceder entro y me vas a ceder tú eres como el robert de joven las rodillas te voy a moler te voy a joder humo polen es desde que éramos jóvenes y tú que te crees no eres noble eres un pobre joble no tiene ni casita y necesita una boca de testo para poder vivir ya que aquí le descendo de la liga mientras que saco siempre se le pipí es el episodio piloto mejor que no pilotes no hoy te traga mi escroto noto 24 cae mi ligotes lo saco en periscope la follada para que se note te dejo crítico como lírico llorando siempre entre 14 y ahora te voy a joder mira en verdad no voy a terminar así me la voy a marcar y me voy a gastar en frío hasta el final te voy a follar así como el final fantasy y tú pagas una fantasía cada vez que queda con una piba minutazo amigo minutazo saco esto es una locura con un estilo que es buena para cano en mi pelo que ha pasado pedrosa de rapado en tu cara que ha pasado prefiero ni preguntarlo este flow es el que mola así que ten cuidado lo ves porque se descontrola dice que soy arquitecto que mis textos no le molan si yo soy un arquitecto tú solo eres la chabuela tienes que echar a volar se te descontrola te suelen rechazar te pasa con todas no tienes una ex y tampoco ves porque te lo meto expreso y el chef que descontrol todo lo que quieras no lo puede hacer porque este se llama fuerte cosa que no sé ni ver porque no tiene nivel porque no sabe qué hacer si fuera la que sabe final sería josé miguel porque yo soy más de lo que tú puedes ver y hoy tienes enfrente a venez y a javier son la misma persona y tienen el mismo nivel uno te dice que te jodan y otro te abraza después amigo eso es un cuatro amigos pero por lejos es un 4 que coño te pasa que te crees y yo soy el tornado se ha tornado para aparecer un loco trastornado donde te has formado pareces un adoptado porque nadie te suele querer y otro cuatro otro cuatro más amigos que locura de minutos aunque a ver en son los tres 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 dos 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 Quiero decir que Skill es uno de mis raperos favoritos de la FMS Perú, para mí estar primero junto con Jayce en el podio. Tío, bueno, ¿qué es? Qué locura, amigo. Increíble, que igual mi nota me va. Está en una silla de ruedas, esto está muy viejo de tener que sentar. Yo no. Que me tengo que sentar, pero yo no me canso, porque cada vez que rimo, sabes que lo alcanzo. En esto lo hace bien, yo lo saco muy mal, son que ni me rapeas de más como un ganso. En esto viene joderme y yo lo avanzo. El rapea rápido, pero yo lo alcanzo. ¡Aaah! Dejo dejo al lado, con a todos lados, sabes que cuando vengo con rimas, no me dejó, hago fijado, pero no voy a joder conmigo porque estás a otro lado. El detto bien lo rima en otro lado. Te fuiste para afuera porque estoy descontrolado. ¡Aaah! Y ahora yo lo mato, no puedes joder con el dedo, lo plato. Yo tengo el poder para darle a cada rato. Quieren matar, pero yo lo mato. Esto no es un asesinato. Es mostrar las técnicas adelante del gato. ¡Aaah! Quisieron joderme, matarme a otro lado. Hoy vine pa' matar porque estoy renovado. Minutazo, amigo. Histórico minuto. ¿Cómo golpea ese ritmo? Checarlo bien. Sube el parlante en 3, 2, 1, 100. Yo, este rapero le hago un cortocircuito. Ahora te voy a meter todo el pito. Que en el hotel me la dijo. Es un R&B y con razón crees que Acuña es el maldito Olimpo. Hijo de perra, pura dinamita. Yo te voy a ganar. No hay público, señorita. Porque tú te enojas y no te gritan. Viste, Margarito, deja de hacer escenitas. Margarito, no hablo del de cerco. Ser cogido por mí es tu talento. Hay un puto bocoso que cree que suena fresco. En serio, ahora sí hablo del de cerco. Estás tan de la verga en Ráfagas. Que ya hasta quieres autógrafo de los cámaras. Que? 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 Manchado como Dálmata. Que pendejo. A ver, cálmala. Que estás llorando de forma muy letal. Ay, el puto niño no deja de llorar. Pareces narco, carnal. Sabía que a Johnny Beltrán le iba a ganar. Última. Lo maté hace rato. Este rapero terminó abajo del zapato. Ya deja de llorar. Tienes dos minutos para ponerte a rapear. Tiempo. Ruidos, ruidos, ruidos. Ruidos para ganar. Para brillar papi. En 3, 2, 1. Dime is up. Has empezado hablando de los migos el payaso. Tu nunca has tenido amigos y has vivido en el ocaso. Yo prefiero estar solo que... Sweet Pain es mi rapero favorito de la FMS España, mía. Buscar amor en brazos. De aquel que te apuñala mientras que te da un abrazo. Oh, yes. Que me cuenta el puto soy. Habla de redes sociales y ya no saben lo que soy. Hey. Yo soy el novio de manifestantes de Minneapolis. Hey. Luchando el nombre de la muerte de George Floyd. Oh, oh, oh. Que me cuenta sobre todas. Yo por ruedes, su eto odio a todas horas. Hey. Se pasó de caliente a su supernova. Mi adiós se alimenta de su superna. Y está tan raro que se atora. Oh, yes. Que me cuenta si es que lo parto. Hablas del ascenso, puto niñato de infarto. Desde que le dejé tercero lloró tanto. Que convirtió el Sáhara en un desierto de fango. ¡Díselo! Es una tras otra, mira. Que me cuenta Sendo Yaco. Está claro que en el pit lo mató. Tus chillas para hacer notar más tu presencia. Yaco, que se queden mudas las voces de tu conciencia. Última. Puto enano, más enano que unas boñas. Con los de su padre, una trituradora y una brigada de toras. Va a ganarme a mí y le hace falta a mil horas. Las que le faltaron en la escubadora. ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura! ¡Cómo dice! ¡Cómo es! ¡Cómo es! En 3, 2, 1, 10. Exodolidical ahora mismo tienes a la base. Te estoy dando de superación. Muchísimas clases. Tú no puedes adaptarte como yo. Me adapto porque yo te parto en los patones. También en estos compases que tú me vas a decir a mí. Yo soy el mejor dentro de este país. Yo demuestro que yo soy un insecto. Pero en la nueva saga ya no superas mi kit. Tú no sabes de lo que yo te estoy hablando. Dragon Ball Super, ¿lo estás estudiando? Al parecer tú no estás superando el coeficiente intelectual que te voy dando. Si yo me meto en tu liga de FMS, todos se quedarán difuntos. No va a haber ni siquiera una tabla que supere para apuntarme los puntos, perra. Te estoy dando, ¿qué rayos? Yo soy una leyenda, ahora mismo yo te lo pongo. Yo no soy lean, pero esta es tu conexión con la muerte. Y hoy te quedas sordo. No eres un gorón, yo tengo trifuerza y ahora mismo me traje la superación. Con todo lo que significa tener el poder y el coraje. Pura coherencia a la ciencia, además de esto pongo pretextos. Pero además te pongo también el contexto en la competencia. Como el de netigo, no eres elegido. Trata de superar tu depresión para que ya no te expreses como depresivo. ¡Tiempo! ¡Minutazo, amigo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se los damos en tres! El va con Walls y se ve que eso hace gracia. Y yo voy con Mauricio, menuda desgracia. ¿Crees que nos hemos juntado por magia? No tengo culpa de que mis amigos sean tus ídolos de infancia. ¿Ven cómo no es para tanto? Me habla de mi barriga y yo no entro en llanto. ¿Cuál barriga tiene más? ¿Por cuál me descanto? Si tienes más kilos que la serie de narcos. ¡Díselo! ¿Qué va a hablar siempre que soy Dios? Si me habla de YouTube, man. ¡No! Habla de YouTube, es verdad. Porque yo soy Dios y el vídeo reaccionador de Jehová. No puede comparar. Le estoy humillando a la hora de la verdad. Y de los defectos, ¿qué vas a hacer? Si has venido peinado como la madre de Miguel Bosé. ¡No! Una y otra vez, sabes que yo te lo digo. A partir de ahora, haz la ruta del descendido. Que es hacer batallas de exhibición contra el extremo. ¡Último! ¡Por favor! Esto ha sido un palizón. Me he cargado al bordo. Ya le he ganado. Así que si seguimos es por morbo. ¡Yeah! ¡Qué buen beat, amigo! ¡Qué buen beat! Mano arriba, mano arriba, mano arriba, en tres, dos, uno, tiempo. Tres, das uno, asumo mi riesgo. Pienso en lo nuestro, pienso en qué pasó en tanto poco tiempo. Solamente pienso en mi argumento. Me detengo, luego vuelvo, si me enciendo. Yo te hablo cara a cara, no pretendo. Yo te hablo por las cosas que observo. Yo te hablo de valores que conservo. Yo te hablo y que te quiero. Yo te hablo de lo que tengo, no de lo que busco. Me introduzco lento. Un molusco hambriento en mar abierto. Mar adentro, se clavan dentro. Son las balas que disparan caravana. Vengo, como que detengo. Así te reviento. Te falta demasiado pa' tener el que está ilento. El renacimiento, yo te rompo el cuerpo. Pa' que entiendas todo lo que hago con todo el talento. Solamente yo te explico mi dialecto. Todo mi talento. Te escupo atrevimientos. Amigo, ¿cómo se te puede ocurrir? Te escupo atrevimientos, amigo. Es que como que parece que se está quedando sin palabras. Y el tipo tira. Te escupo atrevimientos, amigo. Es una locura eso. Te he atrevido así. Así, así me quedo. Me gustaría reaccionar a lo mejor de Replica. Si ustedes también opinan lo mismo, déjenme en los comentarios. Si quieren que reaccione a lo mejor de Replica. Quien te cree, quien lo ve, quien lo siente, quien lo puede tener. Yo no me voy a detener. Solamente te lo explico, yo sigo de pie. Esto se llama a entender por la caliente. Focalizado en papel. El mejor minuto de la FMS 2020. De todas las FMS del 2020. Es mi un try. Es mi un try. Es la que hay. Tres, 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 dos, 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 uno. Mano, mano, mano. Que te pase, Strike. Ya pasaron dos años desde que te gané en esa final. ¿Qué pasó con su estilo? Con su doblete. Fui con tu full drive. Que te pase, Strike. Que te pase, Strike. Que te pase, Strike. Yo soy Striker como Paco. Solo eres Striker en el Fortnite. O fácil también en el Counter. Strike. Yo soy ese rapper que te rompe. Goodbye. Estoy jugando reggae como en Red Red Wine. Tú con tus dobletes, vos más preparados que un plato del restaurant. Quieres que te enseñe que mi doble tempo yo no lo practico ni lunes ni jueves. Los tuyos son comunes. Será mejor de que pruebes un poquito de mi estilo y te juro que ya te mueres. Te corta piensa que tú tienes estilo. Pupilo, yo te aniquilo. Tranquilo, este cojodrilo. Ven a nadar por el nilo. Ni lo pienses que he perdido. Esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido. Me faltan como tres más. Porque mierda me ponen con extra. Y que te vuelvo, no tiene respuesta. No me la contesta. Soy como fruta fresca. La apuesta del sol. Esta respuesta, esta apuesta, contéstamelo. Desde ya me aburre. Me tomo el más flurry. Juego como curry. Ten cesta de dos. En dos. Luego de tres en tres. De trika. Le hablo de trika. Piensa que el helado y me dice, me invitas. Si yo fuese un helado, sería un bombón. Vete para Hong Kong, tonto. Por lo pronto, la muevo como The Young o como Messi. Amago a cámara, Lesslie. La cintura se la rompo. ¡Dale! ¡Ah! Oh, shit. Oh, shit. Sáqueme de FMS que si no ya van a ver. Oh, shit. Oh, shit. Este es el verdadero Yace. Una fecha la perdí, pero ya no lo voy a hacer. ¡Última! Una más en serio. Bueno, no tiene criterio. Para mí que es imposible que este huevón influya. Jota me gano una, pero pa' que eso te influya. Que disfrutes sus victorias como si es que fueran pollas. ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta, suscríbanse al canal. Y activan la campanita para saber cuándo y de nuevo. Les voy a dejar el video oficial en la descripción para que lo vayan a mirar sin interrupción. Así que un saludo para MorseRap que se jugó con este video. Y nada, antes de terminar quiero mandar un saludo gigante a Adron. Quien fue el que comentó el último video que subí. Así que nada, nos vemos en el próximo video de reacción. ¡Chau! 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 ¡Chau!